El Fletch En este video te voy a enseñar 5 juegos bastante divertidos que puedes jugar gratis en tu navegador Recuerda que los enlaces a cada juego van a estar en la descripción abajo del video Número 5 Este juego se llama Experimental Shooter y es algo bastante sencillo Pero al mismo tiempo está bastante bueno, ya jugué hasta el nivel 18 pero ahorita vamos a jugar desde el nivel 1 Al principio está bastante sencillo, nada más tienes que dispararle a estas bolitas y puedes disparar todo lo que quieras Una vez que acabas con todas las bolitas pasas del nivel Ahora aquí dice que los tienes que congelar, entonces cuando les disparas se congelan pero si te tardas se descongelan Entonces tienes que apurarte para congelarlas a todas antes de que se descongelen Y listo, perfecto En el nivel 3 si le disparas a una y luego le vuelves a disparar, como que la revives Entonces hay que tener cuidado de no disparar a lo loco para no revivirlas Y ahora ya nada más nos falta una, perfecto Este nivel está bastante extraño porque tienes que tocar todas las 4 paredes y no dispararle a las bolitas Vamos a tocar una pared, dos paredes, tres paredes, cuatro paredes, perfecto En el nivel 5 cuando disparas tú controlas a la bolita Entonces tienes que pegarle a todas las bolitas blancas sin tocar las paredes porque si toca la pared pierdes Vamos a ver, vamos a ver por aquí, ahora por acá, ahora por acá Tocamos esta de aquí Una más, una más, una más, perfecto Esta está bastante extraño, tienes que contar cuántas bolitas hay y dispararle al número A la bolita que tenga el número de bolitas que hay Entonces uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, once, doce Ahí está la bolita, doce, entonces le tenemos que disparar a esa Uh, ahí está, perfecto, y pasamos el nivel El nivel 7 es como si fuera billar A ver tú para allá, tú te puedo disparar para allá Perfecto Oh, ¿sabes qué? También puedes hacer esto ya, no importa Aquí cuando pase esta por aquí Boom, listo Y ahora una la vamos a pagar ahí, oh, qué malo soy Ok, perfecto Número 4 Kingdom Rush es un juego de tower defense o de defensa de torres Los enemigos van a venir por aquí, van a recorrer todo el camino Y si llegan hasta aquí, te quitan una vida Las vidas las tienes aquí y aquí tienes tu dinero Para defenderte tienes que construir torres, como esta de flechas También puedes construir una torre de magia O puedes construir una barraca Donde salen estos soldaditos que te ayudan a defenderte Cuando ya estás listo le das click aquí O le puedes dar click aquí también Y salen los enemigos Se empiezan a defender tus torres Y obviamente, oh, este está fácil porque es el primer nivel Pero cada vez se empieza a poner más y más difícil Además de las torres, también tienes estos poderes aquí Que puedes estar usando para ayudarte a defender Ese te da dos soldaditos extras Que obviamente no duran eternamente Pero pues te ayudan Además de los soldaditos, también tienes una lluvia de meteoritos Que puedes usar para esas situaciones Cuando ya simplemente no puedes más Además de eso, también puedes comprar mejoras Para, no sé, por ejemplo, mejorar tus torres de flechas O mejorar tus torres de magos O mejorar tus torres de defensas Número 3 Este juego se llama Infectonator Y básicamente lo que tienes que hacer Es controlar un ejército de zombies Para conquistar todo el mundo Lo único que tienes que hacer es darle click En algún lugar de la pantalla Y todas las personas que estén ahí se van a convertir en zombies Y van a empezar a comerse a todos los demás Tienes también cosas especiales Como este zombie de aquí que lo pones Y empiezas a golpear a la gente Y el chiste es convertir a todas las personas en zombies Básicamente También puedes mejorar a tus zombies Para darles mayor tiempo de vida Mayor velocidad Y cosas así por el estilo Vamos a darle un poco de resistencia Estas bolitas de aquí son el mundo Entonces ahorita estábamos en Beijing Pero obviamente cada vez se va poniendo un poco más difícil Por ejemplo aquí hay policías Y este agente del FBI Que te empiezan a disparar En cuanto están los zombies Y pues obviamente Eso hace más difícil que puedas completar el juego Pero les podemos poner uno de estos encima Y eso debería de ayudarnos a completarlo Por cierto Antes de empezar cada nivel Aquí te dicen los objetivos que hay Entonces puedes No necesariamente pasar el nivel Pero sí completar uno o dos objetivos Y está bien también Número 2 Este juego se llama Cube Slam Es como si fuera como un Pong en esteroides Puedes jugar contra otra persona O puedes jugar contra un oso Que es básicamente la computadora Con espacio pausas Y con las flechitas te mueves Vamos a ver El primer nivel está bastante sencillo Y ves como tiene como una cosa transparente Enfrente de él Ese es su escudo Ahorita le acabo de pegar y lo deshice Y para pegarle a él Primero tienes que destruir el escudo Y luego ya le puedes pegar a la pantalla Como le acabo de hacer El primero que anote 3 puntos Gana Al principio está bastante sencillo Pero ya verás como se empieza a poner después Ok Ahora tenemos dos escudos en lugar de uno Entonces te pueden destruir una parte Oh Y empiezan a salir bolas extras Y empiezan a regenerarse cosas Oh Ya me destruyó un escudo Entonces tengo que proteger más el lado izquierdo Porque ahí es donde me falta mi escudo O puedo agarrar la crucecita de aquí Que está a mi derecha Para intentar regenerarlo Oh Pero ya me lo ganó él Ahora yo ya le pegué una cosa ahí Que Oh Salieron dobles Y me golpeo Eso pasa cuando te pega a ti Aquí están estas como barreras Que te rebotan la pelota Entonces no puedes hacer unos tiros Tan exagerados como Como podías antes Y ahora tienes tres escudos En vez de dos Ahora hay que tener cuidado con eso que explota Hay que tener cuidado con eso que explota ¡Pum! Le destruyó los tres escudos Nada más Con esta sola cosa Esto es como Space Invaders Le puedes empezar a disparar Y se hace más chiquito su Su paleta Oh Y pasamos de nivel Perfecto Esto obviamente cada vez se va poniendo más y más complicado Pero bueno Aquí vamos a dejar este juego Vamos al que sigue Número uno Este juego se llama GIRP Y básicamente lo que tienes que hacer es escalar Pero para escalar tienes que usar las letras que salen ahí Entonces por ejemplo si yo le pico la B Se agarra de la B Y luego si le das click con el mouse Flexiona los músculos Entonces aquí tengo que darle click para flexionar Y agarrarme de la M Suelto la B Y luego aquí vamos a agarrarnos con la D Soltamos la M Ahora nos agarramos con la T Si es que se puede Perfecto Soltamos la D Ahora con la Z Vamos Es un poco complicado Y esto es como si estuvieras jugando Twister Este es exactamente como ese juego Pero con tus dedos en el teclado Y luego tienes que estar checando Porque luego te sueltas del que no quieres Y además el nivel del agua va subiendo Entonces es un poco contratiempo Y ahora esto va a estar un poco complicado Tenemos que agarrarnos de la E A ver si llegamos Ok no vamos a llegar No vamos a llegar Ni modo Vamos a tener que cambiar de ruta Vamos a tener que Ese es el problema de este juego Que no sabes como van a ser las rutas Ahora Uuuu Ya me agarró Nos agarró el agua Y Ahora otra vez de la P Pum Y luego a la J No, no, no ¿Por qué me solté de la P? ¿Ves? Luego te confundes Hay una paloma sentada en nuestra letra Entonces vamos a intentar Espantar a la paloma A ver espantate palomita Ok ya espantamos a la paloma Es la R Ahora que vamos a hacer Ahora nos agarramos de la Y Nooo Y a veces se te va y ya te caes Pero ahí abajo te dice tu mejor record Subimos 12.4 metros Si tú logras superar eso Ponlo en los comentarios Si te gustó este video Te invito a mi segundo canal Que es un canal de videojuegos Donde subo contenido más similar a esto Obviamente yo sé que muchas personas No les interesa Así que está bien Si no te interesa No te preocupes Puedes seguir viendo este canal Pero si te interesa el otro Ya tengo más de 100 videos Ahí de videojuegos Así que pues te espero por allá Muchas gracias Poop Poop